Este miércoles parte rumbo al Bajo Chaco, el primer camión con las donaciones recibidas por la Pastoral Social en el marco de la campaña para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones. Nosotros prioritariamente estamos haciendo esta campaña para atender el Chaco, desde Alto Paraguay hasta Bajo Chaco, y también Misiones Ñemuco, estas son las zonas. Sin olvidar a nuestros hermanos que están en Asunción, situaciones así bien puntuales, de familias de mucha vulnerabilidad, a quienes le estamos asistiendo en este momento y vamos a seguir asistiendoles, sobre todo con la provisión de algunos alimentos para las ollas comunitarias, y también ante la entrada de este frente frío estamos viendo la entrega de abrigo y frazadas. El vocero de la Pastoral Social realizó un pedido especial a las personas de buen corazón que deseen donar para ayudar a los desplazados por la crecida. Nosotros insistimos mucho en la donación de hierba, parece que la gente tiende más a donar arroz, fideo, harina, pero la hierba es artículo de primera necesidad en el Chaco, eso es por la experiencia que tenemos en nuestro contacto con la gente allá, entonces estamos insistiendo en que no se olviden de traer hierba, hierba es prioritario para nosotros, para esa gente, para el mate, para el cocido, para el tereré, la hierba es muy importante. La campaña se extenderá en principio hasta el próximo viernes 31 de mayo y las donaciones se reciben en el Exeminario Metropolitano desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas de lunes a domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!